En esta lección de ajedrez te traemos tres trampitas en el Gambito Benco que debes saber para que aprendas mejores y sorprendas a tus rivales. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos tres trampitas en el Gambito Benco que debes saber. Así que los que juegan peón dama o juegan el Gambito Benco para que aprendan qué no jugar o cómo jugar. En estas líneas y celadas de tres partidas que van a ver a continuación. Y este Gambito Benco que también se llama el Gambito Golga en el bloque más oriental, ¿no? Fue promovido y popularizado por el gran maestro Paul Benco. Y la idea básica es que el negro sacrifica un peón para conseguir una pequeña ventaja en desarrollo y mejor estructura de peones. Ese ya es central. Y obviamente el blanco va a jugar para oponerse a ese esquema. Y el Gambito Benco nace de 4 caballo F6, C4, C5. D5 pasando por el esquema de la defensa Benoni. Que como curiosidad de la defensa Benoni fue popularizada por un maestro que tenía depresión, por si acaso. D5 pasamos al peón y aquí el negro tiene varias opciones. Puede jugar un G6, puede jugar un E6 pegándole al peón de D5, puede jugar un D6. Pero obviamente eso nos lleva a otras partidas, a otros videos. Aquí nos interesa el Gambito Benco, que nace de B5. Y usted lo puede encontrar esto en A57, de teoría de aperturas. Y ahí estamos pues, el negro entregando un peón. Ahora, toda esta idea se parece mucho también a aquello esquema del Gambito Lala. De la francesa, de la siciliana. La idea es la misma, la posición del tinto, pero la idea es como similar. ¿Quién será lo mejor por blanco acá? ¿Tomar, como dice Steinitz? ¿Murir lleno, como dice Korsnoy? ¿O hacerle caso a Steinitz, como dice Chesterton? Bueno, la idea principal es tomar aquí en B5. Otra idea podría ser jugar caballo D2. Otra puede ser jugar A3. Y otra puede ser jugar el caballo F3. La que da más ventaja, según el módulo, es C por B5, tomando el peón. Jugar, por ejemplo, después de B5, alguna movida de desarrollo. Por ejemplo, caballo D2. Probablemente le asegure el juego al negro. Pero E4, hay que afirmar este peón, que es importante. E6, el negro empieza a agarrar papa y le pega el peón central. Alfil por peón. Alfil E7. B3, la idea de fianquetarse ahora por el flanco gama. Alfil B7, todos contra D5, compadre. Dama F3, cómo se afirma el punto. Enrode corto. Caballo 2. Caballo A6. Y una partida en que el blanco tiene una pequeña ventaja apertura. Pero fíjense cómo el esquema ha rondado en montar presión sobre D5. Pero bueno, después de B5, hay que tomar peón. Y ahora viene lo que va a jugar el negro. Aquí el negro puede jugar A6. Puede jugar la dama A5. Puede jugar E6 poniendo presión al tiro en D5. O jugar G6 para sacar el fil por fianqueto. Lo que más recomienda el módulo es A6 seguido de dama A5. En este video, y las heladas que vamos a ver en este video, pasan porque el negro juega primero A6. Y vamos a seguir como juego central, la partida entre Hulting con Fromm, jugada en 1992. De nuevo la pregunta que hace el blanco acá. ¿Toma en A6? ¿Juega caballo C3? ¿Juega E3? ¿Juega B6? Tiene varias opciones. El módulo recomienda tomar en A6. Otro recomienda jugar el caballo C3. En este video vamos a ver las variantes que nacen después de que el blanco juega el caballo C3. Si eventualmente después de A6 el blanco come, que probablemente va a ser motivo de otro video de otras partidas. El negro juega E6, invita a cambiar piezas. La idea es que el negro va a quedar con un centro de peones fuerte. Caballo C3, peón por peón, caballo por peón. Alfil E7, caballo por dama por. Alfil F4, D5. Y después de E3 en rueda corto. Hay que sacar las piezas del flanco rey, caballo F3, para que el blanco pueda dejar su rey en resguardo. Y el blanco con una pequeña ventaja apertura. Así que nada de mal. Pero después de A6 vamos a ver las variantes, las trampitas que nacen o que aparecen después de caballo C3. Y vamos a ver dos trampitas que surgen con peón por peón. Pero también después de caballo C3 el negro tiene otras opciones. Como dama A5 o D6. Lo más fuerte según el módulo es jugar peón por peón. Pero qué pasa si el negro no juega peón por peón. Juega D6. El tema es de dudosa porque en el fondo abre esta diagonal contra el rey. Y eso le puede dar temas tácticos blancos en algún momento. Contra D6 el blanco debe jugar E4. Buena movida. Defiende el peón de E5. Agarra espacio en el centro. Abre juego a su alfil de casilla blanca. Buen esquema. Y el tema que entonces ahora peón por peón no es buena. Es mala. Después de E4 lo mejor que recomienda el módulo en esta posición. En que ya el negro está acá en un poquito inferior. Es jugar G6. El tema que después de A4 alfil G7. Caballo F3 en roque. Alfil F4. Peón por peón. Peón por peón. Cambiamos torre. Dama por torre. Y el blanco con mejor juego. Esa línea correcta que uno podría esperar de las variantes que surgen después de que el negro juegue D6. Una ventaja para el blanco. Pero el tema que si después de E4 el blanco toma en B5 con el peón. Esa es mala. ¿Y por qué es mala? Hay dos ideas que vamos a ver acá. Y va a aparecer la primera trampita. Una es que el blanco juega alfil F4. Y después de B4 pegándole al caballo S3. Caballo B5. Caballo por peón. Era mejor jugar aquí G5. Dama E2. Y aquí el negro puede sentir que está tranquilo con caballo F6. Pero esa es más mala que pegarle a la abuela. Después de Dama E2. Fíjense el recurso del negro. G5. Buena movida. Me pegas con la dama en E4. Te pego con el peón en F4. Y si dama por caballo. Peón por alfil. Alfil D3. Alfil G7. Y el negro tranquilo. Se ríe solo el negro compadre. Pero el tema que si después de Dama E2. El negro cree que retrocediendo el caballo F6 está mejor. Esa es más mala que pegarle a la abuela. La solida todo junto compadre. Viene caballo por peón. Y el negro está obligado a entregar la dama. Porque el peón D7 está clavadito compadre. Acá hay que jugar dama por caballo. Alfil por dama. Caballo B7. Y empezar a encomendarse a los santitos. Porque la posición del negro huele a gladiado a los compadres. Pero si después de caballo por peón. El negro se da cuenta de su error. Bueno. Rey D7. Que arranque con los cobardes. El tema que le meten Dama B5. Jaque. Rey C7. Unicornio azul. Y le meten caballo D8. Mate. Fantástico remate. Y esto se jugó en la partida Buller-Guarisco. En 1987. ¿Qué me dice? Terrible. Qué matazo. Pero después de peón por peón en B5 del negro. Más que jugar alfil F4. Más duro es jugar alfil por peón. Pum. Jaque. Al tiro compadre. Alfil D7. Alfil C4. G6. F4. Y después del alfil G7. El blanco puede mandar tranquilamente 5. Y voy a quedar con dos peones centrales potentes. El negro muy atrás. Y el blanco con mejor juego. Así que ahí tiene una variante que puede encontrar usted. Si es que el negro. Después de caballo C3. Juega D6. ¿Me entiende? Pero vamos a entrar en la línea correcta que dice el módulo. Peón por peón. Aquí puede jugar el blanco acá. Aquí lo correcto es jugar E4. Pero también después de peón por peón del negro. Pero todo este esquema es parte del sistema 6-6 del gamito Benko. Que usted lo encuentre en la 57. Una idea es jugar caballo por peón. Y si le juegan alfil a 6. Ojo. No hay que tentarse con E3. Que es más mala que pegar a la abuela. Porque le meten alfil por caballo. Y después de alfil por alfil. Dama por alfil. Y se va la pieza por compadre. ¿Qué me dice? Y aunque usted no lo crea. Esto ocurrió en la partida Kirkenhoff con Foldy. Jugada en Dortmund en 1986. Pieza menos para el blanco. 1-0 para el negro. Así que ojo. Después de A por B5. Si usted juega caballo por peón. Y le juegan alfil a 6. Caballo C3 pues compadre. Y tiene peóncito extra parece. ¿Qué me dice? Mejor ¿cierto? Bien. Pero el tema entonces es que después de peón por peón del negro. Acá. Otra opción para el blanco es jugar E4. Ojo. E4 no es la mejor movida. El negro aquí puede quedar bien con B4. Le pega el caballo de C3. Caballo B5. Y aquí cuidado. Este peón está guachito. No es para que usted llegue y se come el peón. Si se come el peón. Que es mala. Después de caballo B5 parece mejor jugar D6. Alfil D3. G6. El alfil negro va por el fianchetto en G7. A4. Alfil G7. Dama C2. Enroque corto. Caballo F3. Y el negro tranquilo. Un esquema sólido. Tiene espacio en el flanco ama. El blanco no tiene como progresar mucho. Algo mejor el negro. Pero si después de caballo B5. Usted se pone goloso. Como muchos. Que ven este peón y se lo comen. Porque no ven nada raro. El rey está protegido. Me como el peón. Y si me amenazan. Con dama 2. Que hacen. Mueven el caballo F6. Pero mueven el caballo F6. Horrible. Mala po compadre. Después de dama 2. Otra opción podría ser. Ah. Juego F5. Pero viene F3. Caballo F6. Y te meten caballo D6. Y caballo D6. Da jaque. Cuida la casilla. Y esto que mate. Uy 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 uy. Por eso que después de F3. Hay que asumir que está perdido el negro. Se pierde pieza. G6. Peón por caballo. Buenas noches pastores. Papita mal oro. Pero después de que el caballo se ha comido el peón en el 4. Dama 2 es mortal. El caballo no puede volver. Se podría jugar al fil B7. Pero ya asumiendo que el negro está más tieso que perro muerto. Si el negro aquí juega caballo F6. Como fue la partida de Hulting con Fromm. Caballo D6. Mate. Un matazo de Hulting. Que destroza la osadía y gula del negro. ¿Qué me dicen? Tres trampitas en el gambito Benko. Que le pueden servir para tener cuidado en cómo jugar. Y estar atento a esos detallitos. ¿Le gustaron las trampitas? Si le gustaron. Deje sus comentarios. Deje su like. Le dice el video. Compártelo con sus amigos que les cita. Enseñalo a sus alumnos. Compártelo en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscribirse en YouTube para que seamos 100.000, 500.000, 1.000.000 de suscriptores. Y se puede apoyar en el Paypal. Fantástico. Porque si me gusta más tiempo. Y con la Jerez. Espero que usted aprenda más. Y sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en la reacción de la Jerez. Que esté bien. Chau, chau.